Muy buenas noches, Sofía Solari Arena. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vos venís con unos fines de semana muy movidos. Muy intensos, muy intensos. Y además ahora les doy un break-in que pueden entrar a la web, del destape web, porque está hablando Corina Machado, era la voz que se esperaba después de las elecciones de ayer, en las cuales el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente, pero bueno, la oposición no lo reconoció y estábamos esperando a ver con qué discurso iban a salir en este preciso momento. Y como digo, lo pueden seguir por la web del destape. Corina Machado está hablando, está dando una declaración pública. Corina Machado no fue la candidata, ¿no? No, es la representante de la oposición, pero el candidato es Edmundo González Urrutia y está diciendo que tienen pruebas que las van a mostrar, uno estima, ¿no? En breve, cuando termine la conferencia. ¿Qué sostienen que ganaron con el 73% de los votos? Y esto es lo que está diciendo ahora, en este momento, la conferencia se está desarrollando, pero era lo que esperábamos, o era la respuesta o las palabras, digamos, que estábamos esperando hoy después de la conferencia que dieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral y que también ofreció tiempo después Nicolás Maduro, ¿no? Este que estuvo hablando, que tenemos para compartir en un ratito también un fragmento, durante un largo rato, dando a entender o precisando los lineamientos que serían de su nueva gestión que comenzaría ahora. Lejos de calmarse la situación entonces con este tipo de declaraciones, veremos qué es lo que presentan, si tienen algo para presentar, pero estuvo muy movilizada la calle durante todo el día, muchísimas expresiones acá de la política nacional que me imagino que se van a seguir alimentando de estos dichos, ¿no? Sí, bueno, también conocimos hace un rato el comunicado oficial de Venezuela donde dice que retiran o piden retirar a diplomáticos de siete países latinoamericanos, ahí está incluido la Argentina, vimos también, escuchamos las declaraciones del presidente Javier Milei en las últimas horas, bastante aguerridas contra el gobierno de Venezuela, se estuvieron dando y respondiendo en Twitter, y lo que hay que esperar ahora es o ver o seguir en el minuto a minuto las reacciones ante la declaración o las declaraciones que están haciendo en la oposición, ¿no? Cómo reaccionan quizás los actores que hasta ahora no se venían expresando, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, del gobierno de Lula, que había pedido o que había dicho en verdad que iba a reconocer la elección una vez que estuvieran publicados los datos, ¿no? La misma, el mismo modus operandi que también había o que sostuvo el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador en México. Son los únicos dos países que tomaron la situación con un poco más de cautela. Bueno, hay que ver ahora cómo reaccionan ante las primeras declaraciones que está haciendo la oposición. Claro, unos se pusieron a favor, otros en contra, y estos dos están ahí y dicen, bueno, veamos las actas, a ver qué pasa. Sobre todo Lula, que había enviado a un vedor, su ex canciller, a participar de las elecciones. Digo, tenía un fuerte representante de alta confianza de Lula ahí en Venezuela. ¿Y qué se sabe? ¿Hay alguna fecha estimada? ¿Cuándo publique las actas finalmente, etcétera? ¿O todavía no se sabe nada? Bueno, eso yo justo antes de entrar a hacer la columna, me volví a meter la página de la CNE, que es la que la autoría electoral sigue caída en Twitter, o lo último que compartieron fue el anuncio de lo que se llama el primer boletín que se hizo ayer a la noche, donde dan a conocer los resultados del 80% de las actas escrutadas. Bueno, eso es lo que impugna la oposición, que dice que ellos solo tienen el 40% de las actas, y además en función de los datos que dio la CNE, bueno, faltaría también el 20%, pero si les parece, primero escuchamos lo que dijo Maduro hoy, donde de alguna manera sentó la línea de cómo va a ser la discusión y cómo va a encarar él este proceso. Dale. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Pero ahora no, como dice la historia, ¿no?, que se presenta como tragedia y luego como comedia. En el año 2019 buscaron la institucionalidad. Para dentro de la institucionalidad, la Asamblea Nacional imponerle a Venezuela un modelo de entreguismo al Imperio Norteamericano a través de un ensayo que ellos llamaron Guaidó. ¿Y cómo terminó esa película? En daño al país, daño a los humildes, daño a la economía. Pero al final, esa película la conocemos. Bueno, ahí lo escuchamos a Maduro, ¿no? También la narrativa que está sosteniendo es de un intento de golpe de Estado en las últimas horas, dado que la oposición no reconoció la victoria de Maduro. Y también apuntando fuertemente contra Machado, también la autoridad del Consejo Nacional Electoral dio a entender ayer que hubo interrupciones o intentos de interrupciones también en el sistema electoral. Todos señalamientos hacia la oposición o supuestos actos delictivos o con intención de arruinar la votación por parte de la oposición que encabeza Machado y Edmundo González. ¿Y en la previa cómo lo ves vos o cómo lo veías a Maduro en cuanto a aceptación social y demás? Bueno, una cosa que también varios analistas destacan es que la jornada electoral de ayer se realizó con relativa calma, con relativo orden, digo, la mayoría de los venezolanos pudieron asistir a sus escuelas de votación, no hubo mayor conflicto ni mayor inconveniente y eso lo reconocían de los dos lados. Y una vez que cerraron las escuelas, si bien ya adeptos a la oposición y las mismas figuras opositoras estaban denunciando que no dejaban entrar a sus delegados a que participaran del conteo, hasta ese momento todo venía bastante ordenado y sí empezó a generar bastante ruido la demora de la CENE a la hora de presentar los resultados. Habían dicho que los iban a presentar a las 10 de la noche, hora venezolana, los terminaron presentando dos horas después y bueno, a partir de ahí se generó o empezó a generarse el ruido que comentaba recién y que creo que tenemos un video para mostrar que se está haciendo eco la oposición dando esta conferencia de prensa donde dice que ellos se declaran ganadores o que tienen las pruebas que los declaran ganadores y les parece los escuchamos. Es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Contundente. Bueno, ahí lo escuchamos Edmundo. Es para señalar que tanto la oposición como el oficialismo hablan de una victoria irreversible y contundente. Los dos son contundentes. La CENE ayer había dicho no vamos a dar resultados hasta que la tendencia no sea irreversible. Bueno, la dieron diciendo que Maduro había ganado con el 51% y ahora la oposición dice que tiene también una victoria contundente irreversible con el 73% de los votos, de los apoyos. Es lo que venían difundiendo algunas encuestas en los días previos a la elección. Pero el escenario queda completamente abierto a partir de ahora, de hace minutos, una vez que conocimos la reacción y la oposición que está asumiendo Machado y Edmundo González. Pues es que no sé cómo es la fiscalización de las elecciones y realmente cuando son las elecciones como acá, porque me parece que cada país tiene sus particularidades electorales y a veces uno desde la distancia o desde el desconocimiento puede imaginar cosas que tal vez no sean la realidad. Yo pensaba, las elecciones de Estados Unidos son indirectas. En realidad uno elige los representantes, uno gana todo, el otro no. El que tiene más votos no necesariamente es el presidente, qué sé yo. Estados Unidos, hay que conocer el sistema electoral para poder opinar. Sobre el bienes de Sorano, la verdad que no conozco. No sé si hay fiscalización, como hay acá en la Argentina, donde hay un fiscal de cada partido o se reparten a veces cuando uno llega a ver en algún lugar. No sé si la oposición tiene posibilidad de tener un fiscal ahí adentro. Sí, y también argumentan que casi que cada ciudadano, según dicen en su propio código electoral, cada ciudadano puede participar del momento de conteo de votos, a no ser que el espacio no lo permita. Y esto, digamos, este es el argumento que estaban usando para denunciar no dejan entrar a quienes nos apoyan para ser parte de la fiscalización y a su vez también denunciaban que a algunos no les daban las actas para también después cotejar los resultados. Lo cierto también es que, bueno, era una elección que la estaba mirando todo el mundo porque las elecciones, digamos, Venezuela tiene una historia electoral bastante compleja, digo, con la oposición diciendo que no iba a competir electoralmente, con denuncias de ambos lados por elecciones amañadas. Y acá se jugaba una apuesta bastante importante que, como lo señalaba recién, hasta último momento venía siendo bastante efectiva y había mucha esperanza depositada en que finalmente termine en buen puerto. Ayer a la noche se empezó a truncar de alguna manera con la postergación de los resultados, con la página de la CNE caída y con las declaraciones de los diversos actores, digo, tanto internos como externos, como la reacción de Argentina, de otros países latinoamericanos. No estamos reconociendo el resultado nosotros. Claramente Argentina dijo que no lo reconoce y, bueno, con los vedores internacionales que tienen, por suerte, también otra postura un poco más atinada, quizás, dado que tienen sus propios vedores ahí y que piden, esto es lo importante, que exigen que la CNE publique los datos y, en función de eso, ahí ellos se van a expedir. Pero hasta tanto no estén publicados que hasta hace 10, 15 minutos no estaban. Porque si no es irresponsable, son pocas horas, son horas nada más. Mi ley lo dijo antes de que cierran los comicios casi prácticamente. La verdad que acá no va a ser difícil chequear eso porque hay voto electrónico que puede ser o no intervenido, hackeado, bueno, como ha denunciado. Pero además hay voto en papel porque es doble el conteo. O sea, es el voto electrónico y después se imprime... Y su respaldo en papel. Y tiene un respaldo en papel. Así que en algún momento vamos a saber la verdad. Sí, pero para cerrar es una historia que va a dar para rato y hay que seguirla minuto a minuto porque todo se va agilizando y complicando también con el pasar de las horas. Por suerte nosotras la tenemos a Sofí Solari Arena para que nos explique. Muchísimas gracias, Sofí. Y pueden seguir también toda la información, por supuesto, en el destapeweb.com, el minuto a minuto.